Figueroa, J Peña, sembrando las semillas, tu capi de gloria Toma, pa' que tú veas o pa' que escojas, el camino a Cristo, óyeme no es broma Porque a muchos no despertan en la zona, se pasan caminando, miren zona Pero yo si digo, toma, pa' que tú veas o pa' que escojas, el camino a Cristo, óyeme no es broma Porque a muchos no despertan en la zona, se pasan caminando, miren zona Es momento ya de profetizarle al pueblo, que Cristo viene pronto y muchos irán al largo del fuego Es mejor que tú despiertes mi hermano, porque él te está llamando y tú lo sigues ignorando Él te quiere y él te ama, por eso es que yo vengo y te doy estas palabras que no son en vana El enemigo quiere verte destruido, pero Cristo quiere darte la vida eterna en su camino Si tú vienes a él es perdonar a tu pecado, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas mis hermanos Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, y nadie viene al padre si no es por el hijo Y digo, toma, pa' que tú veas o pa' que escojas, el camino a Cristo, óyeme no es broma Porque a muchos no despertan en la zona, se pasan caminando, miren zona Pero yo si digo, toma, pa' que tú veas o pa' que escojas, el camino a Cristo, óyeme no es broma Porque a muchos no despertan en la zona, se pasan caminando, miren zona Ya se cumple la palabra, este tiempo ya se acaba, en todas las noticias las señales ya no paran Lo malo ya es bueno, lo bueno ya es malo, la droga sale el cuerpo y un trago no hace daño El hombre quiere ser igual a una mujer, las leyes están cambiando como Dios ya quiere ser Y no quiere entender lo que va a suceder, los tiempos van a ser como el tiempo de Noé Maremoto y terremoto, en todos los lugares, aguacero que no para, se acercan a las pilares El hombre busca causa y se rompe la cabeza, y trata de decir que es la naturaleza Siéntete a mi mesa, que tengo la respuesta, se cumple apocalipsis, su venida ya se acerca Hijo contra padre, padre contra hijo, la ciencia ha aumentado y los males han crecido Toma, pa' que tú veas o pa' que escojas, el camino a Cristo, óyeme no es broma Porque muchos no despertan en la zona, que pasan caminando, miren zona Calibro si digo Toma, pa' que tú veas o pa' que escojas, el camino a Cristo, óyeme no es broma Porque muchos no despertan en la zona, que pasan caminando, miren zona Calibro si digo Y es hora, de que abra tu corazón, para que mi Cristo entre, y te cambie tu vida, como cambió la mía, J Peña, ven y estudio, esto es, sembrando, la semilla J Peña, ven y estudio, esto es, sembrando, la semilla J Peña, ven y estudio, esto es, sembrando, la semilla